Este día es un regalo y me permito hacer de él algo importante para mí. Me permito encontrar la belleza en cada detalle. Me permito mirar a los ojos, a sonreír, a disfrutar del sol, a disfrutar del viento. A mirar el cielo, a escuchar los pájaros, a encontrarme en el silencio, a tomarme mi tiempo, a descansar cuando lo necesite. Me permito ser tal como soy en el día de hoy. Gracias por ver el video.